50 mosaicos bonitos para tu casa Vamos a ver estos elementos decorativos en los pisos Que se nos hace más fácil para atractivos ingresos, estares O lugares donde consideremos la utilización de estos materiales Estos mosaicos que vamos a ver a continuación serán más sencillos de hacer Para las personas que quieran hasta hacerlos con los dueños propios Utilizamos por lo general materiales que nos sobran de cerámica O materiales que hay de remates de cerámica Y no sale más barato entonces Y la homogeneidad de color y formas se puede hacerlo Son colores y formas sencillas de hacerlo Ya que son pedazos irregulares Y nos da un atractivo en diseñar Inclusive nosotros mismos para hacer este tipo de mosaicos Vamos a ver este tipo de mosaicos sencillos Y analizar sencillos, medianos y complejos Mosaicos en casa dos colores, blancos y claros Mosaicos en solo color en baños Pedazos de cerámica Mosaicos un poquito más ya elaborados ya Varios colores de cerámica Mosaicos ya de varios pedazos de colores Cerámica Mosaicos ya más elaborados entre cerámica y mármol Mosaicos en solo color en exteriores Mosaicos más elaborados ya complejos Mosaicos con varias formas Mosaicos con más variedad de colores Mosaicos ya no de cerámica sino de mármol Mosaicos de cerámica varios colores exteriores Mosaicos varios colores irregulares Mosaicos ya estos de mármol Varios tipos de mármol Pedazos de mármol Mosaicos de cerámica de un solo color Y pedazos de colores pequeños Mosaicos de formas irregulares y cuadradas Mosaicos con color principal rojo Y pedazos de colores alrededor Mosaicos ya estos de mármol Color claro principal y oscuro del secundario Mosaicos de cerámica varios colores en gradas Mosaicos ya de piezas de mármol Mosaicos igual pedazos de mármol pequeño Mosaicos con color principal pedazos de cerámica claro y oscuro Mosaicos he elaborado varios colores Mosaicos y es más artístico esto Mosaicos ya elaborado prediseñado artístico Mosaicos más elaborado a pedazos de cerámica Mosaicos y es más artístico Mosaicos ya elaborado prediseñado artístico Mosaicos elaborado artísticamente pedazos de cerámica Mosaicos ya elaborado artísticamente pedazos de cerámica Mosaicos ya elaborado artísticamente pedazos bien pequeños de cerámica Mosaicos más complejos Mosaicos ya elaborados con figuras prediseñadas Mosaicos que son compradas Mosaicos ya elaborados con figuras compradas O también prediseñadas Mosaicos elaborados artísticos bien complejos Pedazos bien pequeños Mosaicos artísticos bien elaborados Mosaicos artísticos bien elaborados Mosaicos son para sectores exteriores Lugares más grandes Plazas, plazoletas Se los puede apreciar desde partes altas Ideal en lugares de desnivel Mosaicos elaborados con piezas pequeñas Mosaicos artísticos plazoletas Verdes de partes altas Mosaicos elaborados con pieza artística 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 Corredor de mosaicos artísticos pero más sencillos Piezas muy pequeñas Mosaicos tradicional para ser uno mismo el que vemos ahora No olvides suscribirte y darnos un like Somos la arquitectura total Revisando lo que son interiores y exteriores En este mundo amplio de la arquitectura No olvides apoyarnos para subir más contenido No olvides suscribirte y suscribirte y activar las notificaciones No olvides 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 suscribirte y activar las notificaciones